Hola, muy muy buenas a todos Una vez de nuevo estamos aquí en The Mind for Fun Y hoy os vengo a traer, pues bueno, unas de las construcciones que tenemos en la ciudad Que lo que viene a ser una cárcel Y nada, como siempre aquí el señor D'Artusa grabando De unos buenos planos, como siempre hace ¿Eh, Alex? Si, si, como siempre haces Y bueno, caras, si, si hombre Por eso, para eso me pagan Para hacer buenos planos Y bueno, hoy tengo ganas de ver, a ver que nos presentes A ver que nos traes hoy Bueno, pues si tienes ganas tú, supongo que todos tendrán ganas Y vamos a ello Eso espero, venga, vamos a darle caña Vamos a darle caña Vamos a entrar por la puerta principal Y enseñaremos primero lo que viene a ser el patio, ¿vale? Para los presos, pues para su hora de descanso Pues yo que sé, si quieren jugar Bueno, para tomar el aire, más que nada ¿Y no hay pesas para que hagan un poquito de gimnasia a los pobres? ¿Se van a quedar gordos? No, bueno, se fastidian, son malos, tío No hay que cuidarlos bien Joder, que eres muy cruel, tío Una vez visto el patio Vamos a ir a la... Bueno, a una torre de vigilancia Que tenemos aquí en el primer... Tío, si me seleccionas también la puerta Pone un botón más bueno, tío, de los chinos Bueno Buenas vistas aquí, ¿eh? Sí, perdón que te diga, pero no es de los chinos Es de las cempesetas, tío Bueno, bueno, bueno Madre mía Madre mía Oye, 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 oye Una pregunta Estoy viendo una rana gigante En estas vistas Por Dios ¿Qué cojones? Madre mía Madre mía Es que ¿sabes para qué es? ¿Para ausentar los presos o qué, tío? No, tío Son para los guardias que hacen turno Se ponen con el arco Y venga, a hacer diana Hacer puntería Claro que sí Sí, sí, sí Bueno, una vez visto el torreón de vigilancia Vamos a ir a... A la primera celda Aguántame la puerta, hombre No seas tan... Madre mía, tío Que sinvergüenza Otra vez Tiene problemas Mira, tío Vemos que tiene problemas Tú, tío Ahora En serio, tío Me trae mucho gusto de pulsadores Mete, mete palancas de presión, tío Vale Bueno, pues vemos aquí Primera celda que... Esta, en teoría, es para... Bueno, para gente que no... Que tampoco es tan mala Abajo, en los sótanos Tenemos... Bastantes celdas repartidas Que esas sí que son para... Para la gente mala de verdad ¿Lo veis? Porque, bueno Aquí tenemos, bueno Un sillón, ¿vale? Eso Los cuidamos un poco más a estos Un sillón de piedra Y bueno Qué incómodo, por favor Sí, sí, sí Me siento aquí Yo de a veces... De a veces dos bañe Mira, yo que estas puertas te las mato Te lo juro, me las cargo No pasa nada Una vez eso Vamos a ir a las... A celdas del sótano Vamos a las escaleras Vemos que no hay mucha luz ¿Vale? Porque Básicamente no tiene que haber Mucha luz Así que... Tienen que quedarse ciegos Joder Vemos ahí Vemos ahí un preso Todo verde Oh, me está mirando ¿Le soltamos o qué? Ay, que te he suelto Que no, que es broma Ay, que te he suelto Que no, que es broma A ver si va a soltar Si va a ir Pues nada Muy chulo, muy chulo Está muy currada esta celda Sí señor Bien, Kukas Aquí tenemos, bueno Pues un poco de agua Para beber O para que se limpien la cara Un poco Y vamos al otro sótano Que está adelante Vemos... Mientras estamos haciendo vídeo Podemos observar que Bueno, que la cárcel está toda hecha De piedra lisa De piedra lisa Y algunos Pues en algunos sitios Detalladamente están con piedra mugosa Como las celdas de los presos Y tal Para así nos hacemos ver Que es como menos cuidado O sea, menos No lo cuidamos tanto Entonces pues el detalle ese De ir combinando de piedra lisa Y a piedra mugosa Pues la verdad es que Está bastante bien Muy bien Aquí vemos, bueno Aquí en esta celda Pues podemos ver un Un lavadero O también se puede utilizar Pues para Formar No, esto sería el lavadero La piscina la tenemos Atrás Que tienen piscina Me estás diciendo O sea Sí, tienen piscina Sí, sí Madre mía Les dejas ciegos Les dejas comer musgo Les haces dormir en piedra Y me estás diciendo Que les das una piscina Una piscina ¿Qué cojones? Sí, sí Es que es una piscina Tío, normal y corriente Pues se van para los policías Tío, porque para los presos Bueno Pues bueno Este es el segundo sótano Y ahora faltan dos Dos celdas por Por mostrar Me parece pequeñita Desde fuera Pero de un y dos Con lo que hay abajo Sí, sí, sí De fuera parece pequeñita Pero bueno No puedo entrar Primero entro yo Claro Y para mí Me cierras la puerta Muy bien, me achote Bueno Esto es otra celda Vale Esta ya sin Sin nada Esta es lujosa No, la verdad Esta es lujosa Lujosa En las putas tinieblas Tío No me jodas Madre mía Sí Bueno Y enfrente Pues bueno Tenemos otra Como siempre Pues abriendo Y cerrando Puerta Pasando Antes que nada Pásate Pásate la nueva vida Macho Palancas de presión Tío Palancas de presión Porque botones No es buena idea No es buena idea Pues nada Bueno, pues Esto Es lo que viene a ser La cárcel Lo hemos mostrado Por dentro ¿Vale? Por debajo de los sótanos Y ahora Bueno El cámara Pues va a hacer unos Unos planos por arriba Y por los laterales Ah mira Podemos ver la piscina También Es verdad La piscina que lo hemos visto Sí, sí, sí Claro, claro Está aquí La piscina Cubierta Cubierta Sí, sí De cristal Hombre Para eso tienen pasta Sí, es muy chula Tío Sí, señor Sí Bueno, pues Esto Esto ha sido todo ¿Vale? Bueno, como podemos ver Pues lo que he dicho antes La cárcel está hecha de De Combinando pues Piedra lisa Ladrillos de piedra Piedra mugosa Y Y de piedra Que se llama Bueno No es piedra Es roca ¿Vale? Que es algo parecido Y bueno Es ir combinando Hemos utilizado Pues también Barrotes de metal Pues para las Las ventanitas Y Y Y tal Para Bueno, pues para que tengan Un poco de ventana Los presos Y bueno Esto ha sido todo ¿Vale? Una pequeña cárcel Una pequeña demostración De lo que tenemos En la ciudad Si os ha gustado Suscribís Le ponéis un like Ahí Bueno Y Nada Seguiréis viendo Nuestros vídeos Que vamos colocando ¿Vale? Tenemos Varias construcciones En mente Y cosas que ya se están haciendo Y bueno Os dejamos aquí Con esta cárcel Espero que os haya gustado Un like Y Nos vemos en los próximos vídeos Gente Muchas gracias Un saludo a todos Que vaya bien Chao